hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les quiero compartir el circular de la tienda de dólar general que comienza el 10 1 al 17 pues si vamos a comenzar aquí en la primera página tenemos los cereales de general mill están a 350 son los family size también hay ahorro instantáneo de 5 dólares cuando gasta 20 dólares en productos de dólar general en la siguiente página tenemos los productos de gain aquí está el jabón detergente de gain el que es el más grande está 6.95 el cupón digital de 3 dólares también está el side es el que es más grande a 7.95 el cupón digital de 3 dólares el jabón para trastes de palmolive está 2 dólares este tenemos cupón digital de 25 centavos después están los charme y el bounty están a 4.95 el cupón digital de 25 centavos o también puede usar el cupón que salió en el png de octubre que es de un dólar para los bounty están los rastrillos de bines y gillet a match 3 están a 7 dólares el cupón digital de 3 dólares y por último aquí tenemos la pasta de crest a la de 5.8 onzas o hasta 6 onzas están a 3 dólares el cupón digital de 2 dólares aquí en las siguientes páginas no hay mucho muchos especiales solamente en estos jugos de es cuarco ice están cuando compra 4 le dan el otro gratis en estas páginas las estas tres páginas no voy a dejar que las vean porque casi no veo muchos especiales como pueden ver solamente aquí en el café en es café si es que les gusta tomar café va a estar a 6.95 este es el de 7 onzas las siguientes páginas son productos para animales gatos perros pero no este no veo ninguna especial que tengan buena en las siguientes páginas son las de algunas cosas que tienen en oferta de halloween y en estas páginas la que yo les quería mostrar que hay un ahorro instantáneo cuando este compra tres productos de esta página están las spark o 4 50 los en yo soft a 4 95 y las bolsas de basura 4 75 de la de la glad este estos son los que son de gain este esto lo podemos usar combinar con el cupón de cuando gastas 30 y este le rebajan 5 dólares así que voy a estar haciendo escenarios sobre eso después también están las peladoras de glade están a 2 75 algunas de ellas los downy a 4 dólares de cupón digital de 2 dólares y hay otros de glade a 4 75 de cupón digital de 1 50 en la siguiente página tenemos otro ahorro instantáneo cuando gasta este 10 dólares en productos de esta página se ahorra tres dólares instantáneamente este para este del enjuague para cuerpo de que está a 2 50 y cupón en el red plan de 9 24 de dólar y también hay otro cupón de paltre semen de cinco dólares en tres o también en la aplicación tenemos un cupón digital de cinco dólares en dos y hay un reembolso en en fech rewards para el tráceme yo lo hice de cvs y ya me lo regresaron pero como les digo puede hacer aquí la compra quienes de dólares generales regresan también para el reembolso para el tráceme las siguientes páginas no vio mucho a ver los hagas van a estar nueve dólares está un cupón digital de dos dólares la siguiente página no hay mucho no hay nada que ver aquí en la siguiente la última página tenemos los productos de game que va a ser este en los game flanks o game o chaipas van a estar a 4 50 y hay cupón digital de tres dólares y los game fireworks también a 4 50 y cupón digital de tres dólares así que eso es todo amigos espero les haya gustado este vídeo gracias por ver y los veré en mi próximo vídeo adiós y y y Gracias por ver el video.